¿Pero qué entró tan más vergudo agudo XD? Joder espera se estarán preguntando que mierda videos en jueves, esto es un video dedicado a San Francisco de Asís XD aquí San Francisco de Asís. Hola amigos del Youtube aquí San Francisco de Asís y me la pelan como el pinche Forever Alone de Billy XD. Ja 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 uu 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 se te pasaron de lanza Billy. Ja 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 pero que subnormal xde Billy no es Forever Alone. Lo se lo se pero aún así me vale verga. Ja 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 esto solo fue más. Dejemos que Francisco lo diga. Solo fueron puras mamadas.